La Vuelta de Obligado y el Día de la Soberanía Nacional Hoy recordamos la lucha de los héroes de la Batalla de Vuelta de Obligado en 1845. Este hecho es recordado como un símbolo de nuestra unidad nacional. El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado de 1845. En aquel entonces los heróicos soldados argentinos en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo. 20 de noviembre de 1845, con la finalidad de colonizar territorio de nuestro país durante 1845, Francia e Inglaterra emprendieron una ofensiva con una flota de 95 navios de carga repletos de productos para ser colonizados en la producción de corrientes y en el Paraguay. El gobierno argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de Rosas respaldó desde el exilio por el general José de San Martín. Preparó una resistencia. Los invasores querían entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales al mando de Lucio Mansilla se anticiparon en un estrecho recodo de ese río la Vuelta de Obligado. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se emedrentaron ni batallaron durante siete horas para hacerle frente a los patriotas criollos. Colocaron tres líneas de cadenas para interrumpir el avance de los enemigos. Esto les trajo muchos inconvenientes a los invasores, como pérdidas de barco y tripulación, herida. Desde este modo lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. El mejor homenaje que podemos realizar es retomar el legado de los hombres y mujeres que lucharon para construir nuestra nación, entendiendo que esta batalla también tiene como escenario los aspectos económicos, políticos y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!